¿Qué miedo? ¿Cómo la foto mía? Este es algo inaudito y yo estoy consternado. ¿Cómo no va a aparecer en la pantalla? Permiso, permiso. ¿Cómo la secretaria o la presidenta de la Comisión de Estatal de Elecciones permite que pasen estos errores? ¿Qué pasa con esa señora? Eso no son errores, eso son horrores. Yo me quedo con el lado. Si están tan seguros, ¿por qué tienen que estar haciendo este tipo de cosas? Bueno, mientras tanto, ¿tienen que resolver esto? Mientras tanto, ¿qué está gente discutiendo aquí? Lo mejor que uno hace es apagar la televisión. Porque lamentablemente, los políticos de Puerto Rico son los que nos enseñan. A resolver los problemas discutiendo. A resolver los problemas faltándose respeto. A resolver los problemas a grito puro. A resolver los problemas con demagogia. A resolver los problemas echándose las culpas de unos a otros de la crisis de Puerto Rico. Ustedes, los políticos, son todos unos payasos. Son todos unos embusteros. Unos mentirosos. Unos hipócritas. Todos. Sin excepción de ninguno. Porque la crisis de Puerto Rico, el único culpable son ustedes. Coger prestado donde no tienen. Destruir los patrimonios nacionales para llenar sus bolsillos de dinero. Engañar a la gente con sus discursos llenos de palabrería, llenos de palabras hermosas. Con sus mentiras constantes en cuanto a los derechos de nosotros los puertorriqueños. Con sus constantes discursos de odio hacia aquel que no piensa lo mismo que uno. Con sus discursos queriendo destruir la fama del otro para tú poder ganar. En vez de utilizar tu honestidad y utilizar tu destreza para poder gobernar. Ya pasó Grecia. Ya pasó España. Ya pasó Islandia. Y los white papers. Y los ricos queriendo ser más ricos. Queriendo asegurar dinero. Sin importarles las consecuencias de sus actos. Así son los políticos de Puerto Rico. Yo no puedo entender cómo hay personas que todavía creen en los políticos de Puerto Rico. Que todavía van a las caravanas y caminatas detrás de esas personas. Que al momento de subir a la oficina lo que hacen es echar fondillo, como decimos en Puerto Rico. Lo que hacen es coger fresco en el aire acondicionado. Mientras las personas que trabajan en las oficinas de gobierno sacrificadamente por el pueblo de Puerto Rico. Tienen que sudar la gota gorda para que el gobierno funcione mientras esta gente coge el fresco. Y mientras esta gente se roba el dinero. Se roba todo. Hasta los clavos de la cruz, como dicen en Puerto Rico. Yo no sé cómo hay gente. Y los otros días vi una caravana. Creo que fue David Bernier. Y un montón de gente detrás de David Bernier. Un montón de gente detrás de Ricky Rosselló. Un montón de gente detrás de todas esas personas. Que dicen defender los derechos de Puerto Rico. Muchísima gente detrás de todos esos embusteros mentirosos, hipócritas y falsos. ¿Y quién está detrás de ese que está ahí? Mi pregunta es, ese que está ahí. Ese que está allá jiva. Que murió en la cruz por ti y se sacrificó por ti. Y esto no es fanatismo, mi gente. Hace dos mil años este hombre que nunca estuvo en la política. Nunca dijo una mentira. Nunca se robó un centavo. Nunca hizo un acto corrupto. Nunca hizo nada que estos políticos hacen. Y ahora pelean unos con otros. Echándose las culpas unos a otros. De las cosas que ocurren en Puerto Rico. En vez de ponerse a trabajar juntos por el bienestar de puertorriqueños. Y no el bienestar de sus bolsillos. Embusteros, mentirosos, hipócritas, vividores. Por eso es que nosotros las personas que trabajamos. O las personas que vivimos de los poquitos chavos que nos da el seguro social. Nos estamos jalando los peros. Porque mientras un político una vez empezó a llorar como nena diciendo. Que no podía vivir con menos de 125 mil dólares anuales. Que no podía vivir con menos de esa cantidad de dinero. Yo tengo que vivir con 312 mensuales. Tengo que vivir con eso. Y yo no lloro como nena. Y yo no digo mentiras así por internet. Nunca lo he hecho. Y yo me dedico a servirle a mi Señor y a mi Dios. Y me dedico a hacerlo positivo. Aunque no gane un centavo. Mientras esta gente bajo la hipócrita consigna de que le sirven al pueblo de Puerto Rico. Una de las consignas más hipócritas que yo he escuchado en mi vida. Se quejan. Porque quieren aún más aumento de dinero. La secretaria de Hacienda. Se aumentó a medio millón de dólares de sueldo. Sin haber chavos siquiera para pagarle a los bonistas. Que yo no entiendo el revolucionario de los bonistas. Una vez le preguntaron a Alexandra Lugaro que era un bonista. Ella no sabía. Y trataron de humillarla. Eso no es culpa de ella. Es que muchísimas cosas han pasado a nuestras espaldas. A las espaldas de los votantes que están detrás de su político favorito. Ay, lo besan, lo abrazan, lo acarician. Se lo sientan en la falda. Etcétera, etcétera. Y cuando sube a fortaleza a la alcaldía o a la poltrona. Que se fastidie el pueblo de Puerto Rico. Y mientras tanto se pelean unos como pejos y gatos. Supuestamente en nombre del pueblo de Puerto Rico. Que mentira más enorme. Una mentira que me dan hasta eso de vomitar. De los hipócritas que son los políticos. Y de los incautos que están detrás de ellos dándoles su voto. El único honesto que yo conocí fue Churumba. Que fue alcalde de Ponce. Y ese hombre más honesto no era. Desde que Churumba se murió. Yo no he visto ningún político que llegue a sus zapatos. Y mientras Jesús de Nazaret se sacrificó hace dos mil años por nosotros. Y nadie le rinde la preistencia que merece. Nosotros estamos detrás de nuestro político favorito. Y estamos detrás de nuestro candidato favorito. Y estamos detrás de nuestro gobernante favorito. Como si ellos fueran dioses. Como si ellos fueran los que murieron en la cruz. Como si ellos fueran los que se sacrificaron por ti. Y votaron su sangre por ti. Ninguno de ellos. Yo me atrevo a llamarlo patriota. Eso se llama un patriota de pacotilla. De embuste y de mentira. Yo no sé que hacen gente todavía desperdiciando su voto. En esos seres tan hipócritas. Siempre recuerdo los doscientos mil dólares que le dieron a Ricky Rosselló. Que nunca se supo de donde lo sacaron. Doscientos mil dólares que se lo pudieron dar a una señora. Me parece que fue en Corozal. Una señora que no tenía luz ni agua hace ocho meses. Porque debía que se yo cuánto de luz. Y no puede pagarlo porque lo que recibe son trescientos pesos de seguro social. De los cuales más de la mitad se le van el medicamento. Y la señora a punto de suicidarse. Porque no tiene ni luz ni agua ni nevera para enfriar su insulina. Y los medicamentos que tiene. Sin embargo a Ricky Rosselló, una persona rica, millonaria, médico, profesional. Le dan doscientos mil dólares. Para su campaña. Esta misma mañana en Noticiento del Amanecer. Presentaron a una niña. Que necesitaba ochocientos ochenta mil dólares. Qué lamentable que yo no ve sea el nombre de la niña. Ni el nombre de la familia que presentaron a esa niña. Ochocientos mil dólares. Que necesitaba esa niña si no me equivoco por un trasplante de hígado. Sin embargo para Ricky Rosselló aparecen doscientos mil dólares. A las millas. Uno encima a otro en cascajo. Pero para estas personas que necesitan no aparece un centavo. Para estos políticos que son ricos. Abogados. Que conocen la ley. Y conocen la ley y saben más trucos que el cinturón de Batman. Esas personas que tienen esa protesta de manejar las leyes como les dé la gana. ¿Por qué no pueden subir una persona que no sea abogado? ¿O es que acaso la ley electoral exige que para tu gobernar tienes que ser abogado o tener una maestría o un doctorado en equis oye cosas? Pregunto. Porque verdaderamente como todos son abogados todos pueden jugar con las leyes como les dé la gana. Sin embargo nosotros que no tenemos esa preparación de entender las leyes nos engañan. Y por eso que están pasando estas cosas con la cuestión de los bonos y los revolucionarios que están pasando con la economía en Puerto Rico. Por esas personas por quien usted vota. Porque yo no voto. Yo no pierdo mi voto en esas personas. Yo no pierdo mi tiempo caminando detrás de unos seres humanos que lo que hacen es engañar. Y entonces en estos programas como el de Guitarreño. Aunque Julio Alemán en su personaje de Guitarreño lo tengo que felicitar porque ha logrado muchas cosas. Pero que lamentable que esta demagogia entre diferentes partidos lo que hace es fastidiar al país. Y disculpen si no les saludé. Pero me disgusta ver esta hipocresía. Y más me duele que todavía hayan personas que crean en estos individuos. Desde Ponce, Puerto Rico. Y con el más inmenso de los respetos. A todos ustedes. La bendición del Ser Supremo Todopoderoso. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. A todos ustedes. Muchísimas gracias.